¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! 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 ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos míos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador!